Este julio se acaban sus vacaciones, más de dos años después de la emisión del último capítulo, 2 de mayo del 2017, en Antena 3, la casa de papel ya tiene fecha de regreso en su nueva casa, Netflix, será el próximo 19 de julio cuando los protagonistas del robo más. Seguito de la historia de la televisión, vuelven a tener al mundo en Velo, con los nuevos capítulos de la tercera temporada. Avance se puede ver a Tokio y Río dar rienda suelta a su amor, al más puro estilo e Casino Royale, a Denver y Mónica disfrutar del hijo de esta, o a Nairobi darlo todo de fiesta con los residentes de la isla paradisiaca a la que escaparon obviamente esa paz. A nadie indiferente y son muchos los posibles escenarios que nos imaginamos tras el desenlace De 2019 lo cierto es que la casa de papel tras un éxito moderado en España, fue lanzada al mundo por Netflix, donde se convirtió en un fenómeno global. Tal es así, que la plataforma de streaming se quedó con sus derechos y dio luz verde a estos nuevos capítulos. Además, uno de los chicos malos de Elite y la casa de papel se pasa a la poesía para ello, volvió a contar con Alex Pina, creador de la serie, y todo el equipo. No fue fácil, pues les llevó varias semanas idear una buena trama que estuviera a la altura de la serie, pero parece que lo han logrado y el avance no hace sino confirmar que el hype está disparado por completo. Una nueva temporada en la que llegarán nuevos personajes como Bogotá, o Vic, Keus, querían, un nuevo miembro de la banda. Nayu Amim, sí, de quien solo se sabe, que se llamará Alicia, o Fernando Cayo, quien dará vida a Tamayo. También llega el actor argentino Rodrigo de la Serna, que se meterá en la piel de el ingeniero, y sí, Berlín, Pedro Alonso, también volverá en la tercera temporada. Eso sí, habrá que esperar al 19 de julio. Paciencia, fotos y vídeo, Netflix.